libros libros para gente contra el cuaderno para gente con estudios incompletos es una reliquia este cuaderno ya vamos a hacer lo de borges lo de borges babilónico que nos quedó de la última vez que el último pero les quería decir este fin de semana salió no sé si este 23 de junio yo para mí el fin de semana ya estamos en agosto pero me parece que el recién sería conveniente que este es el grupo mondongo es argentino es una chica con un chico sería importante que se informaran por ahí les puede gustar hay cosas ellos no les voy a explicar nada hoy lo podemos hacer ellos son dos chicos eran tres esa es la chica ese es el chico y esta es una versión de un cuadro de vernis entonces en lugar de pinceles usan plastilina rulitos como sea es como finitos plastilina de colores y hacen como que fuera pinceles persona infórmense mondongo el grupo mondongo se llama dice ficha técnica mondongo manifestación malva está en el malva que queda hasta tc o la televisión pública que ya no va a ser pública ya y queda hacia el estadio de rivers figuero al corta 3400 de jueves a domingo martes cerrados de 12 a 20 todo está todo fenomenal yo esté el que me gusta este subiendo excepto de los completos vale 7 lucas para que no se vayan a ver a mondongo el puesto que hay que tener 7000 no es tanto son unos cuantos 45 kilos de pan estudiantes jubilados y docente 3500 hay que mostrar no yo soy viejito no no pagas siete lucas son tres 500 miércoles general para todo el mundo 3500 si no tenés 3500 no te metas con el arte para qué te metes con el arte bueno vamos a verlo de borges pero antes quería una cosa esta es la película que les decía levi de la cuando en el café con ser cuando empezaron a eso que hablaban ahora hablan los chicos pero no les pasa este hablaba en contra de la guerra norteamericano por su mano levi bruce bruce leni bruce y tenía ahí hay dos dibujantes que les pueden interesar a ustedes este se llama topor es de mi época está nacido más viejo que yo ya viajate este viajó ya este es topor era un a mí a la mayoría le le subyugaba era terrible era un amor que no es humor son unos dibujos todos bueno se les muestra acá nomás está la cabeza toda plumín con una mosca tiene muchas cosas es muy muy complicado la nena está saltando a la cosa y se le cortan las piernas a uno le fascinaba cuando era joven fue una crueldad una cosa lo deslumbraba después no sé búsquenlo porque son algunos tiene cosas extrañas bueno topor a ver si está la foto topor salió en el express en ese tiempo yo compraba el express me gustaba to por hombre orquesta topor el centro maconorma mecanorma 49 la rue de maturí hasta el 19 de septiembre esto fue el año 1980 80 2000 y hace 40 y no vayan porque no debe estar no debe estar la exposición topor otra recomendación para el final si terminamos hamburguesas completas con fritas 7700 esto debe ser viejo ya por 7 700 no tenía hamburguesa con con fritas avenida arribadera 5000 bueno y eso lo vamos a guardar ahí para el futuro vimos topor el que les quede flotando lenny lenny bruce habíamos visto nosotros habíamos visto la vez pasada y habíamos entrado al acápite que borges por vio y ahí empezaba borges por vio y era borges por vio y se llama este libraco el libro con gordo que les gusta a ustedes básicamente es básicamente es lo que vio y anotó a partir del año no sé cuarenta y pico cuarenta y siete una cosa así de lo que decía borges cuando iba a cenar que iba varias veces a la semana o al mes digamos iba varias veces entonces borges este él hizo un libro que era similar que salió separado que es este el descanso para caminante del 2012 ese se ha aparecido en forma póstuma registra entrada fechada en los años de madurez fenómeno habíamos leído hasta acá jorge el su amigo y coautor 2006 borges antes de su muerte acá tengo algo anotado dice descanso caminante y borges los dos libros borges el gordo este y el descanso de caminante proceden del mismo conjunto de cuadernos manuscritos sean lo hacía manuscrito y cuaderno estoy muy explicativo pero el propio que hoy dispuso la publicación de borges como libre independiente y llegó a revisar la versión final antes de su muerte en 1999 partió 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 hacia otras dimensiones algunos consideraron que fue una traición al amigo y quienes vieron en él un homenaje insuperable al ilúcido a la obra maestra de los enunciados de borges desde la reproducción de una frase disparada disparatada disparada disparatada oída en la peluquería hasta el análisis de una estrofa de quevedo desde aporte para una colección de versos escatológico escatológico no es de la defecación es de las cosas de los últimos tiempos del cómo se va a acabar el mundo el último tiempo que va a vivir el ser humano por si lo escucharon mal porque uno dice escatológico versus escatológico estoy seguro que es sobre los últimos tiempos eso es lo que sé cuando se va a acabar todo uy vino el tsunami se mete por la ventana y se llevó a ojeda a ustedes no vi hoy quien ha dicho que anotaba cada noche cuando su amigo se había ido recrea en una escritura económica el fraseo peculiar de la oralidad borgiana bastante antes de que empezara a ser grabada por miles de entrevistadores a partir de la consagración internacional en los años 60 yo lo grabé dura como una hora dos horas no sé un casete chico no sé dónde está en algún momento va lejos de construir bueno entonces qué es lo que pasa y borges integraba con vio y pronto el lector descubre que una actividad favorita del club de caballeros que borges integraba con vio y en la mal y maledicencia próceres del parnazo literario local personas de sociedad algo ridícula especialmente mujeres colegas de la revista sur amigas pocos se salvan de la fluidez de borges para el sarcasmo y la frase lapidaria gombrovis es el conde pederasta y escritor suelo mayea comillas pone muy buenos títulos lástima que les agrega libros es más malo en el espacio de la conversación con vio y borges se mueve en una zona liberada ajena a las restricciones de la cortesía civilizada el mismo trato reciben los grandes maestros los grandes maestros del canon mundial thomas man es un idiota poder leer debe su fama a que la cursilería gusta allí gide comillas la pederastía le sirvió para obtener un efecto patético sartre necesitaba comillas acumular atrocidades un mapa de los principios que rigen la estética borgiana se podría levantar a partir de esas ráfagas de crítica y crítica literaria instantánea bueno sigue sigue y acá dice el informe de brody probablemente lo que vio y entendió en 1947 cuando decidió empezar su diario después de 15 años de trato con borges y varias obras escritas en colaboración era que estaba siendo testigo de una actividad reflexiva e imaginativa extraordinaria que merecía ser registrada no en vano en alguna de esas entradas temprana el diarista confiesa su admiración por la facultad de borges de pensar bien de razonar libremente de tener un inventivo enérgica y feliz pero el lector bueno acá a ver si esto sirve pero para el lector poder atisbar la trastienda creativa del autor de ficción implica también asomarse a la trama de sus arbitrariedades y prejuicios borges coma borges lo atropellé borges se reciente con escritores que es que supone comunista se pregunta por qué ya no se pueden hacer chistes sobre negros en eeuu el escritor genial tan singular es casi todos los en casi todos los otros aspectos repite tópicos de un conservadurismo pedestre nutrido de estereotipos racista y homofóbico y de clichés de la guerra fría y de clichés de la guerra fría su antiperonismo siempre fue público pero en la intimidad rozan notas sanguinarias como en los comentarios de 1956 sobre el fusilamiento de militares leales al derrocado Perón la gente se pone sentimental porque fusilan a unos malevos y de borge en el siglo 18 el escocés james boswell buscó acercarse al doctor samuel samuel johnson por entonces el literato más afamado de inglaterra y autor de un famoso diccionario durante años lo siguió a todas partes registró todas todas las todas las inconveniencias sin excluir los propios ridículos en un diario consultó testigo el resultado es de la vida de samuel johnson vio y como borge era un admirador de esa biografía y de su autor atolón atolondrado y ameno cuando empezó el diario en 1947 bueno acá en el borge de bioy el miércoles 25 de enero en mar del plata escribe bioy en mar del plata me entero de que ha muerto liberio girondo que es nuestra admiración borge que lo conoció mejor que yo lo menospreciaba para él era la personificación de muchas cosas desagradables un escritor que ignoraba su oficio a cuyas obras un español un ciudadano español informado suministraba puntuación un escritor por decisión no por minerva o musa un fanfarrón un fiestero un borracho no me ayuden más jorge luis le dice oliverio un ciudadano de tendencias políticas erráticas partidario de los nazis en la guerra y a quien el peronismo y a quien el peronismo no pareció molestarle Nora Lange la mujer de girondo alcoholizada y colérica me vio con malos ojos dice bioy como la influencia que apartó a Borges de su casa nada más injusto yo carecía de opinión sobre ellos no aplaudí su nazismo nada más el de la opinión y el desprecio era Borges etc. esto después cuando ustedes son jóvenes seguramente no debe tener mucho significado pero bueno bioy tampoco no es bioy intocable tenía señoras señoritas señoras y hoy es medio terrible con con las damas encontré el cuaderno increíblemente ¿dónde está? siempre está donde menos lo esperas ahí estaba mente sin completa con estudios incompletos llega a su fin este microprogram no es microprograma es un micro estamos en agosto en la mitad que les vaya bien no es porque no es lo que nos va a hacer